Siempre Juntos Nunca había dicho mi amor, te amo Hasta que llegaste tú, se me salió Decirte que por ti yo ando pelando Decirte que en la luna siempre estoy por ti Que a mí importa sufrir, que a mí importa llorar si estás conmigo Yo me quiera sentir, que te tengo junto a mí y no es así Ya era tiempo que dejara de sufrir Ya era tiempo que yo fuera tan feliz Ya era tiempo que dejara de llorar Ya era tiempo que empezara a llorar Oye, ¿y el jefe? ¿Qué me salió? ¿Qué me importa sufrir? ¿Qué me importa llorar si estás conmigo? Yo quisiera sentir, que te tengo junto a mí y no es así Ya era tiempo que dejara de sufrir Ya era tiempo que yo fuera tan feliz Ya era tiempo que dejara de llorar Y ahora tiempo que empezara de llorar Oye, ¿y el jefe? Gracias por ver el video